Yo empecé a grabar, wey Su madre Su madre Me voy a comer la manzana de noche, wey Vamos a entrar No, ya no tiene vida, wey El de un vergao lo mata, el de un vergao lo mata Ah, pues si El de un vergao El de un vergao Era un troll, wey, que pedo El de un vergao lo mata Acá hay otra entrada, wey Este TP Pero es que ya no tengo comida, wey Tengo comida, wey Encontró un hombre con diamantes, dios mio A la verga, la verga Tienen flechas encantadas, wey Digo No manches Me acaban de tirar un pico de diamante Un pico de diamante, encantado Ven, tírame para aquí Tírame, para tú aquí Su perra madre Wey, ahora camino al revés, que pedo Pues que te hicieron, wey Pues que te hicieron, wey Pues que caminas a hacer Literal, wey, camino al revés Ahí está, ya se me compuso Wey, ayúdame No mames Avántame, wey, necesito velas Es que vieras lo que hay de tirado No lo agarres culo Mi pico de diamante Hijo de tu puta Joan Quiero a ver pico de diamantes Un pico de diamantes Es que me pegaste, ¿por qué me pegas? Somos amigos, no me dejes de pegar, Diosito te enoja, pendejo. Pues yo no te estoy diciendo nada, güey. Es que me echaste por ti, ya, güey. Alguien está tirando... mi pico, güey. Ya voy, güey. Ya voy, ya. Ven, güey. Muchas gracias, compañero. Después de hacerte la guerra. ¡Pues dame comida, güey! A verte. Sí. Aguanta, yo tenía más. Tengo. Acá te deja de esa mierda. Tengo maldición de ligamiento. Todo presito, güey. Estoy dejando a todos, no creo que estaba... Sí, se pueden hacer elíptas así, güey. Sí, güey. De hecho, ya tengo un poco en mi casa para poder hacer, güey. Llevo un chingo de arcos encantados, güey. Como para hacer en Yunque, güey. Encontré unos zapatitos, güey. Yo no tomo las cosas que... No mames, ¿por qué me tomé esto, güey? No mames, me permite subir los bloques automáticamente, güey. Sí, me encontré, me encontré un... Ayúdame. Sí, sí, sí. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Tepérame, güey. Ya que te pongo ustedes. ¿Seguro? Te pelo... Te pelo, amor. Te pelo, amor. Te pelo, amor. Pero hay un chingo de la, güey. Ni siquiera sé. Es que a mí ya me cargó, güey. Es que a lo mejor hay un boss aquí, güey. Sí. Y mis zapatos mágicos. No mames, me están perros, güey. Ay, gracias. Perreando machín. Perreando machín. Perreando machín. Machín, machín. Ay, perdón, güey. Ay, perdón, güey. No mames, estoy un golpe. Estoy un puto golpe, güey. Perdón, güey. Sí, te hice por la piel. Player, ayúdame. No mames, no mames, Jay. Ay. Ay, a la verga. No mames, ahora vas a mamar. Ay, 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 ay. Me quedé setenta y tres culos. Ayúdenme. Que te ayude, Dios, carnal. Ey, la más de mí, güey, ya que si me levanto. Me levanto. Super. Pero mátalo, mátalo, vaya. Mátalo, mátalo, vaya. Mátalo, 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 mátalo. Me congelé, güey. Me congelé, güey. Me congelé, güey. Tú me congelaste a mí también, pero yo deja de pegarme, chingada, madre. Qué poder, qué poder tiene eso, qué pedo. Me congelé, güey. Me traigo espinas, güey, como no te veas. O sea, traigo un encantamiento que es que es un espejo, güey. Uy. Hay que tapar, hay que tapar esa madre, güey. Ay, pues, yo pensé que era un son, güey. Es que se ve oscuro, güey. Se ve oscuro, güey, güey. Ayúdame, 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 ayúdame. Ayúdame, 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 ayúdame. Ayúdame, 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 ayúdame. Se ve oscuro, güey, de repente. ¿Dónde estás? Oli. Increíble, Brian. Te fue completo y regresé inválido. No mames, me pegaste, güey. Me estás pegando. Levántalo, mátalo. Aguanta, aguanta, aguanta. Ahora sí, ¿no? No. Su madre. Su perre, te veo el santo puto. Yo estoy a un golpe, güey. A la merda. Y son de fuego, los pinches arcos que traen, güey, no mames. Sí, güey, yo sin espada, cabrón. Vamos, güey. No traes comida, una manzana, güey. Sí, te traigo, güey. Tengo. Sí, tira al fuego, güey. Mira, voy a entrar rápido a tapar esa madre, güey. Sí, tapa la zapata. Tape uno. Tape otro. Te cogo, te cogo, te cogo. Te cogo, te cogo, te cogo. Se están andando entre ellos. Sí. No lo tapaste bien, güey. Falta uno, falta uno. Güey, hay unos que aparecen de la nada, güey. Me dieron nunca un arco con poder 3, güey. Lo llevaré a casa con mamá. Acá están. ¿Quién? Acá están respawneando, güey. Oye, yo te respawn, güey. Y ahí se ve bien gracioso pegando, güey. En el piso, en el piso, en el piso. Es un duete de ahí, güey. Es un duete de ahí, güey. Véjense dónde está el spa, güey. Se ayúdenme junto a vos. Ve a buscarla. Ve a buscarla. Lo estoy picando arriba. Arriba no está. Sí. Hay un cofre. Acá está, güey. Acá está, güey. Sí. 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 Pone algo, ponle algo. A lo repite. Sí. 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 No bebé, pero no No mames, hay cobras escondidos Usted es mi cuenta De hecho si, vos los estoy buscando Pero culo me ganas Ah caray, yo Dios de verdad, puse a mis manzanas encantados Miren me mando, miren Miren, miren Oh Oh Perreando machín Sí, alguien me robó mis pinches manzanas Tú me las robaste Perreando machín Perreando machín Perreando machín Me abriste la mochila No Perreando machín ¿Cómo que cómo, güey? Así como yo te la veo Yo ahorita te voy a robar un pico Perreando machín ¿Esa mochila no te puede abrir? Verga lo quitaste, Brian, eres un culero ¿Pero cómo, güey? Me vivimos Estos zapatos, ¿dónde estás? Perreando machín Perreando machín Perreando machín Perreando machín Perreando machín Perreando machín ¿Ediós? ¿Ese pinche pana? Si, güey, qué hay acá abajo Sí, aca hay cosas Hay cosas del nether, güey Acabo de ver un putanazo No mames, lo que hay acá ¿Por qué no les golpeo? Es verdad Es con esa madre Ey, tapa esa madre Ahí está, ya no van a salir ¿Por quién me pegó? Lo congelé, pégale en ese gato Tengo miedo, amigos Me agarraron Me agarraron Opíme el N Yair Y opíme el N de transportar Ahí están tus cosas tiradas Pero mátelo ¿Qué pido? Mátalo, gorrito Estoy reviviendo ahora ya ¿Qué pido? ¿Qué me estaba pegando? ¿Qué rollo? ¿Cómo se ve chistoso de aire? Te dije, güey Si hubiese mojido por comida Pero no quisiste ¿Y cómo? ¿Por qué tengo armadura de oro, güey? ¿Y mi armadura? No mames Ey, y mi espada Ya me da el papel, güey ¿Para la verga, güey? ¿Para ganar mi espada, güey? Sí, güey, ya la tengo ¿Este cuál era, güey? ¿Fantasmal? ¿O cuál? ¿De diamante, no? Un pico Y un hacha, digo Sí Ahí está Ahí hay una manzana Ahí hay una manzana En este cofre Porque lo entiendes Ahí te la has estirado, güey Y mi espada Ok Mi espada Esa que tienes Ah, esa no Ah, pues miren Tengo Aguantan Ahí voy a dejar sandía, güey Y se cortan Sí, visita Viste mi velocidad De agarrar las cosas Su perra, madre Qué hambre soy, güey Tengo tres manzanas Sí, güey Sí, güey Si se dan cuenta, güey Había un cofre Con un chingo De huya, güey Como para que no lo hubiesen agarrado Sí, se vea Qué huella Pero eso bueno Mató un putazo ¿Qué lo mataría, güey? Ok Esa es una cosa Porque Sí, tú no ¿Eh? Es el pico Brian, es el pico ¡Ah! ¡No mames! ¡No mames lo que trae! ¡No mames lo que trae! si quieres ver que tienes un pico y dios pero viste lo que trae o no lo viste no vi ni siquiera que trae porque no que genial empieza con r y termina con on con toque de seda no no me tolpico leo oye oye morrito te acuerdas de los símbolos de valía oye 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 pasan unas antorchas si te acuerdas lo que fuimos a la aldea güey que nos daba este así como más vida así si destruyes la esas madres güey te los da los generadores mira que hay algo viste no pero no estudias todos wey un escudo encantado un escudo encantado te voy a decir lo que tiene tiene mazonado amarillo aspa verde lima jefe marrón y rompibilidad 3 y reparo mamí tiene reparación tengo reparación wey en todo no mames wey regrese no manches este voto tiene ya está bueno para saqueo esto uuuh botas con peso un mal que te piensan y cantan empiece a cantar el equipo de sije pero no no la verdad una bomba la verdad como iría a ir perreando aquí no mami ya no tengo espacio wey llevo un vero no mames no tiene esta esquina su huevo que corres rápido wey su ver pues es el duende captado en cámara wey no mames wey me salió un pinche golem ayúdeme ayúdeme hasta tp creo que ya te vi donde estas wey nos quitas a los tomados rayon no wey donde estas espérate no te cuento de a ti ya revine revine y ya es lentitud o no su verga me consume demasiado wey nos vamos a casa no triunfando 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 que te voy te pensen te pegas ya está ya está uy oye y ya está Así tiba Oigan Iperi